¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Saludos, saludos. Ahí andamos con otro videíto. Ya nos vamos a la calle. No, yo digo que la negra. Ya no se alusará. Hoy día. Del amor. Y de la amistad. Ajá, sí, sí. Ya nos vamos, ya nos vamos. Dijimos que hoy no íbamos a cocinar. Nos pusimos en huelga. Y ya nos vamos a comer a la calle. Ándele. Que igual pusimos a trabajar. Sí, sí, sí. Andamos jodidonas. Ah, entonces dijimos, no, mejor vamos a comer a la calle. Entonces vamos a ir a la calle. Dejamos grabar aquellos. Y andando allá. Ah, creo que no están por acá. ¿Quién anda por acá? Hola. ¿Quién anda por acá? Hola. ¿Quién anda por allá? ¿Quién anda por allá? ¿Ya está listo, hijo? ¿Ya está listo? Ay, caramba. Pues vámonos, hijo. ¿Quién se va a ir a la primera tanda? ¿Nosotros? Pues sí, usted. Ya está listo. Ya lo va a meter, pues, a su carro. Ahora sí está fríecito, oye. Sí, sí está fríecito, oye. Bueno, está bien. Sí. Bueno. 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 Mírame. Ay, qué doble. Todo un campeón, miren. Ay, ya, ya. Ahí está con su outfit. Ay, ya, ya. Ahí seguimos. Ahorita nos vemos. Y acá se vamos a acabar. Hola, hijo. Hola. Una entradita de alitas. Me agarraste. Pero no, pero en masa. Y le damos manos en las alas. En las alas. Hola. También nos acompaña. ¿Me enseñó este? ¿Lo saben? O enseñalo, a ver. Japan. Miren. Pedimos este. Es un queso con mermelada y nueces y pasas. Y las alitas. Mi bebida. Y ahorita llega el plato fuerte. Ya están las papas. Es una entradita. Ajá. Sí. Ah, está su piña colada. ¿Glisanti? Un veneno. Un veneno. Una coca cola. Una piña para la niña. Es que ahorita les mostramos lo que nos llega. Ahí está. Ese es el del jefe. Ahí está el pollo. Casi nada. ¿Y su acompañamiento? Sí, ese señor. Aquí está. No, su acompañamiento nosotros. Sí, ese es el acompañamiento en la paqueta. Y el anhelo. Cuidado, mamá. Y ahí está el mío. El mío es un, como un burrito de pollo y trae también sus acompañamientos y patas luz. Es como camote. Es como camote. Y mi Santi, su pollo o sus papas. ¿Y por allá? La mamá. Agárrenlo y pásalo allá para que vean el tuyo, el de Jackie. El mío. Ay. El mío es una, ¿cómo? Una brocheta. Una brocheta de pollo con arroz y salsa. Lo agarren de aquí, porfis. Es que no puedo meterle la mano. El de Brian. ¿Tú, Brian? Una hamburguesa de pollo con salsita picosa. A ver si puede mañana. ¿Y tú, Jackie? Vamos a hacer un putín con, ¿cómo se llama? Un putín con pollo. ¿Y Aisha? Un putín con puerco. Un putín con puerco. Papá, ¿me puedes pasar la quita? Y ya todos, todos están con sus platos ya. Gracias. Todo el mundo a comer. Provechito. Ayuda ahí, ya está en Valentín. Feliz día de San Valentín. ¿Alguien quiere mandar un saludillo por ahí? Saludos a todos. Saludos a todos. A todos, a todos. Buen apetit, muchachos. Provechito. Provechito. Bueno, ahora seguimos con el postre. Llegó el postre. ¿Está bueno, Santi? ¿Estás en video, hijo? Santi. ¿Sí? ¿Te gustó? Aquí está otro. Y por allá está otro. Ya lo tumbaron. No, así se lo dieron a él. Ah, así se lo dieron. Sí, sí, sí. ¿Este de qué era, hijo? Dulce de leche. Dulce de leche. Y aquel es cheesecake de chocolate. ¿Verdad, Dani? Sí. Y el mate. El mate ya se despertó. Dice, ¿qué comen? ¿Qué comen que no invitan? ¿Está rico, mi señor? Así es que vamos a probar el postre. Sí, señor. A ver, ¿qué tal? A ver, mono, dale. Pásalo, pásalo, pásalo. Porque se lo va. Puebanle, pruebanle. Ajá. Aquí está la otra cuchara, mira. Si lo acuestas. Cuando quieras, sí, acústame. ¿Para donde vaya o para acá? Para donde quieras. Te va a agarrar un poquito y ya te va. Ah, se va a aladear. Se va. Ahí. Ahí, keep it, keep it. ¿Qué vale? Vale. Ok. Viñazo de lo que. ¿Verdad? Aquí. Aquí. Está bueno. Ahorita, ahorita lo pide. Está bien dulce, está bien bueno. ¿Cómo va a ir? Légalo. Ya le haces, mira. Ya le haces, mira. Ya le haces. Ya le haces. Ya estamos de regreso en casa. Ya. Bien llenos. ¿Verdad, hijo? ¿Qué comimos mucho? Comimos mucho, hija. Hace un año también nos vimos de vagos. Entonces ahí está, está el video. Sí. Hay que verlo. Sí. Hay que verlo. Sí, sí está. Ay, qué bonito. Y miren, ahora también, el año pasado también, Pati nos dio un detallito. Y ahora también, ahí está. Ahorita que vengan todos porque unos llegaron a cambiarse. A lo que le dieron a Aisha. A ponerse la fodongue, la pijama. Las flores. Las flores de Aisha. Y chocolate. Y el chocolate. Y el mantillitas. Él también, mira, llegó a ponerse su pijama. Llegó a ponerse cómodo, ¿verdad, Igor? Sí. Sí. Es que para sacarlo hay que llevarlo más abrigado. Y traía el otro. Ah, pues sí, vieron el video. El marco incompleto hasta acá, con calcetines y todo. Solo se pone calcetines cuando van a caer. Sí. Porque aquí lo traigo sin calcetines. Ufa. Se da calor, sí. Es así, anda a gusto. Míralo, y se agarra los pinches, mira. Ya cuando... Ese coqueto, hijo. Ya cuando anda en el camping, va a andar gateando ya, llenándose los dedos de tierra ya. Va a tener bigotes de tierra. Ajá. Ya vamos a irnos un mastico, vamos a estar, corre y corre. Ni nada, qué bueno. Vamos a ir a toda la casa. Sí. Ay, carajo. Vamos a ver, hay que comprar esos que les ponen a los cuen para que no se pegue. Sí. Sí, también. Esto va a llegar a dar unos chichones acá. Ay, carajo. Estamos esperando a los que fueron por ahí a visitar. Brian anda en el baño. Baño. Voy a cortarle un poquito. Sí, porque si no se van a dormir. ¿Verdad, Mati? ¿Cierra la puerta del baño? A ver si llame. A ver si llame. A ver si llame. Ya estás en video, eh. ¿Por qué ando hueliendo tu popoche? El próximo se va a ganar. ¿Quieres un camionito? Oh, Messi, Messi. ¿Lo lo abren ahora o...? ¿No tienen nombre, hija? ¿Y tú te lo sabes de memoria? No, ya gozo una letra. Ah, este es para el bebé. Ah, tiene Messi para aquí. Ah, ya vení. ¡México, Messi! A ver, amor, amigo. Ahí la daba a Santi luego, luego también. Ah, es este. Santi está esperando, hija, ahora. Sí, pero Santi de seguro. Porque ese como que no me has quedado seguro. ¿Ya lo oí? Díganme, vamos a ver. Díganme. Aquí está, Aira. Aquí está, para ti y para mí. Abrele, hijo. A ver. A ver si la tineja les gusta. A ver. ¿Pongole? Kiss, kiss, kiss. Ya, no, no, no. ¿Para la embarazada? ¿Y a Brian? A ver, a ver, hijo. ¿Y a Brian? ¡Tibanán! Ah, las abrí porque si no, no cabían en la bolsa. No, 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 no. No, 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 no. Y se va a acabar con la etiqueta, no, con la malla. Ándale, sí con la malla. Y el juguete ni lo va a pelar. Y el último, pero no el menos. Pero a, a ver si le atiné. Y si le dije a Jackie, le digo, mira, estas son de Daniel. Y dice, ¿por qué no? Porque lo aguanta. Sí, a Aisha le gustan esas bananas. Y abrañan los tendereros. Yo, el mío tiene que ser Baja Es que yo soy más Pipiris Mira Es que es bueno Ay, si quieren hacer intercambios Pues como quieran A ver, tú dame uno Yo no intercambio mentiras de Noel De las noches vas a perder Ay, no están buenas Ya me he comido una Está buena, ¿verdad, Noel? ¿Qué puede ser? Déjalas ahí en tu bolsita ¿Y Jackie? ¿Ya viste la de Jackie? ¿Me iba a convidar? Los míos fueron unos piscis Mira, no quiero encargar ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí papi va a festejar Ah, 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 irala Mira nomás Ah, y ese es el añejo ¿Añejo? Sí Como dicen en el cumpleaños Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que comparta Que lo abra Ahí está Ahí están los pequeños detalles Que se le hayan pasado bien El día de hoy Bien, bien Oh, qué bonito El amor Sí, la amistad El bachito de Espartado Bien cool Dice mi agua para que se endulce en la vida Ajá ¿Cómo me los guardo? Para guardarlo, guardarlo Tienen nombre, ¿eh? Ah, sí, tienen nombre Así le dije otra vez de mi quesadilla Ya tenía nombre Pero ya te la echaste Ya se la cogiste Y tenía nombre Ay, sí, pareguiste Ay, sí, mira cómo se mueve No manches Qué feo Bueno Bye Espero que se la hayan pasado bien El día de hoy De San Valentín Con sus seres queridos Nos vemos pronto Pronto Muy, muy pronto Denle like Compartan Compartan Dejen su comentario Suscríbanse Hay muchas cosas que hacer Y muchos videos que ver Ajá Más de 300 Bueno, bien Bien viejitos Ajá Ajá Bueno Ahí seguimos Bye No, ya no seguimos No, no se crean No, ya no seguimos Ya nos vamos a ver Bueno, ahí seguimos Pues haciendo videos No 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 No